Adiós José, gracias por dejarme la escuela Todo empieza en tu primer día de clases En un salón lleno de desconocidos Que por más raros que sean Pronto se convertirían en tus mejores amigos Claro, las cosas se basaban en tu color favorito O tu Pokémon preferido La vida era muy simple Y aunque de vez en cuando Seguís extrañando a tu mamá Este grupito de extraños Pronto se convertirían en tu familia Y más rápido de lo que te imaginabas Ya eras un niño grande Según tú Sabían que cuando pasemos a cuarzo Nos van a dejar usárselo No manches Congelado Y aunque al principio no querías que los niños ni te tocaran Poco a poco las barreras se fueron desvaneciendo Y pronto los amores fueron floreciendo Cada vez se iban sumando nuevos integrantes con diferentes acentos a nuestro círculo de pláticas y juegos de botellita Y otra vez volvimos a cambiar de vida Nuestra pequeña familia seguía creciendo Mientras tristemente nos pegaba la pubertad Aunque nosotros seguíamos cambiando El día a día parecía ser el mismo ¡Gracias! 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 Pero cuando llegas a la escuela te das cuenta que pararte a las 6 de la mañana vale la pena Porque cada día con ustedes es único Porque no hay nadie más alto que Ian Nadie más ciega que Paula Nadie más distraído que Roberto Nadie más dormilón que Fabián Nadie más grosera que Agus Nadie más coqueto que Alberto Pues... No sé, me parece que vamos a salir de aquí Nadie más rebelde que Leo y María Elena Nuevamente tarde, Sofía, no puede ser Anótate y te vas a la biblioteca, por favor Y nadie más impuntual que Pía Y nadie más especial que nuestra bella generación ¡Gracias! 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 ¡Súper, Álvaro! ¡Tú maravкольку, en musica, en musica, en musica, en musica! ¡ CALRARO! ¡Gracias! U hombre Buen dinero ¿Que no te explique en las masquitas Ah, qué pedo, güey Arreo Ah, güey, sí, sí, yo paso por ti A Double call to church Crumb a little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of read up all I wszystkich A little bit of you makes me a man Lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Yo, say you wanna want, what a really, really want Don't tell me what you want, what you really, really want I'll say you wanna want, what a really, really want Don't tell me what you want, what you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really want I say, ah Ella le gusta la gasolina, ya me hay gasolina, me encanta la gasolina Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy de ver, cuando no sigo en los demás Y soy de ver, pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Pásame la botella Voy a beber, no me bella Pásame la botella Pásame la botella Crack that song Now what I mean Crack that song Now what I mean Crack that song Now what You spin my head Right round, right round When you go down, when you go down, now Te voy a besar Los ojos Te voy a tomar Del pelo Te voy a hacer llorar De un beso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I'm on tonight, you know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction Attention Don't you see baby This is perfection She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale go, you don't stop I'm sexy and I know it Me estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Estoy cantando Son las 3 de la mañana Y estoy en tu ventana Buscándote amor Escucha por favor Generación Quisiera decirle que los voy a extrañar a todos Pero no me gusta decir mentiras No me crean así Pero si voy a extrañar a la mayoría Todas las historias que tuve con Calle En el Bull Con Robert en el Bull Con el Joe que nos enseñó el Bull Con Javi El Rabo Fueron unos momentos muy simpáticos Muchas gracias por todo No creo que la primera pena Me morí de risa Porque no me imaginaba Que iba a nacer así No sé Pensé que iba a nacer Como súper bien portado Y así Pero no Me dió muchísima risa When I was 16 My father said You can do anything You want with your life You just have to be willing To work hard to get it That's when I decided When I die I want to be remembered For the life I live Not the money I made Once upon a younger year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father He told me Son, don't let it slip away You took me in his arms I heard him say When you get older Your wild heart will live for younger days Thinking if ever you'll be free He said One day You'll leave this world behind So live a life You will remember My father told me When I was just a child These are the nights To never die My father told me When the thunder clouds start pouring down Light a fire they can't put out Carve your name into those shining stars He said go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I'll guide you home No matter where you are One day my father He told me Son, don't let it slip away When I was just a kid I heard him say When you get older Your wild heart will live for younger days Thinking if ever you'll be free He said One day You'll leave this world behind So live a life You will remember My father told me When I was just a child These are the nights To never die My father told me These are the nights To never die My father told me My father told me And my father's on you No, si nos queremos Bueno yo Les quiero agradecer a todos Por aguantar 6 años de neurosis Y perfeccionismo míos Gracias por todas las veces que me dieron un abrazo Desde las millones que estaba llorando O que estaba triste o que estaba enojada Y también les quiero Agradecer por haber sido Cada uno de ustedes un pilar En mi vida y en mi formación Como persona y les deseo Lo mejor, sé que cada uno de ustedes Tiene todo para lograr lo que se propone Y bueno pues yo Después de 13 años pues yo creo que Por una parte dices bueno ya por favor O sea de estar aquí 13 años Pero por otra parte da Mucho miedo la verdad Muchísimo miedo y por ejemplo La verdad yo siendo hijo único Pues al final estuve mucho más padre que yo En lugar de tener los 3 hermanos que hubiera podido aguantar a mi mamá Pues tuve como 40 y muchos y todos los que ya Vinieron Y pues nada, nada más con que me parezca Un poquito a alguno de ellos Yo creo que me va muy bien en la vida Entonces pues estoy contento De haber estado con todos ustedes Hola chicos Aquí de entrevista Con ustedes deseándoles Un nuevo inicio De vida, los voy a extrañar Muchísimo, fueron una generación La tosa La verdad la tosa Pero los quiero a todos mucho Me encantó Convivir con ustedes todo este último ciclo Y los voy a extrañar muchísimo Bueno Bueno yo como para romper el esquema un poquito Quiero, no me voy a poner sentimental Para nada Siento que Muchos vamos a estar llorando ahorita No quiero que lloren, sabes Es una experiencia que solamente está comenzando No nos vamos a dejar de ver No los quiero dejar de ver Está bien, no con la misma frecuencia Con la que nos hemos visto estos años Pero quiero que sepan que Me han marcado mucho todos Y espero haber hecho lo mismo con ustedes Quiero mucho Y disfruten ¡Gracias! 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 ¡Oh! Ya please, ya ya, ya emp video Quiero agradecer a esta familia Que hizo que la escuela no se sienta a como ver a tus compañeros de clase y nada, es ver y entrar como a un lugar donde sabes que todos te quieren y todos te esperan entonces pues doy muchas gracias por eso, por siempre llegar como contento a la escuela, con ganas de verte y yo también les quiero agradecer por hacer cada momento más lo bueno y o sea tipo, o sea cuando estoy con ustedes todo lo malo todo lo malo que paga alrededor todo se olvida y todo es bueno con ustedes o sea es lo que más voy a extrañar ya saben que más ya saben que más pues yo también agradecer por todos los momentos que me han dado, nunca me voy a olvidar de ninguno de ustedes y a todas las niñas que se van, me van a hacer muchísima falta y pues gracias por todas las risas y todos los momentos, son como mis hermanos todos me han enseñado algo vivió el perreo y ya no hay que llorar hay que disfrutar porque fueron momentos, pero todavía hay mucho más que va a pasar y que vamos a pasar juntos entonces no hay que pensar esto como un adiós sino como un hasta luego hola a todos yo solo les quiero dar un mensaje que es el de gracias y el de mi agradecimiento por estos 14 años de felicidad que he pasado con esta misma generación juntos hemos podido crecer y aprender del uno del otro y hemos tenido un millón de experiencias y pues la neta lo último que quiero es que eso acabe entonces pues hay que mantenernos todos en contacto y vamos a ver que si nos vamos a seguir viendo y pues todo super bien en el futuro chavos yo le quiero decir bueno primero que nada muchas gracias a la generación que yo entré de una escuela totalmente diferente a esta y que me acople de manera muy sencilla y que nunca hubo un pedo para que yo me integrara y pues que les deseo muchísimo éxito y ojalá como dice mi compañero nos sigamos viendo y mantengamos ese tan lindo contacto que tenemos de vernos seguir yo bueno pues yo siempre me echo mis comentarios super fuera de lugar pero la neta lo único que le quería decir a la generación es que si los quiero ok que onda amigos de mi generación P15 bueno yo antes que nada quiero agradecerles por todo este tiempo juntos por todas esas experiencias que hemos vivido juntos y por todas esas historias que tengo para contar en mi futuro son muy importantes para mi se los digo directo desde el corazón los amo muchísimo y les mando un beso para todos hola generación somos Mika y Agus y queremos agradecerles por todos estos años que nos aceptaron conto y que Agus es una grosera este pero no pues queremos desearles mucha suerte y que tengan mucho éxito y que cumplan todo lo que quieren en la vida y un beso a todos buena suerte bueno pues ya saben que yo soy de pocas palabras pero muchas gracias por todo y los voy a extrañar buena suerte javier javier donde está javier javier Hope when you take that jump, you don't feel the fall Hope when the water rises, you yield to all Hope when the crowd screams out, you scream in your name Hope if everybody runs, you choose to stay Hope that you fall in love, and it hurts so bad The only way you can know, you gave it all you had And I hope that you don't suffer, but take the pain Hope when the moment comes, you'll say I, I did it all I, I did it all I owned every second that this world could give I saw so many places, the things that I did Yeah, with every broken bone, I swear I lived Hope that you'd spend your days, if they all light up And when that sun goes down, hope you raise your cup Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain But until my moment comes, I'll say I, 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 I Antes de irme a México cuando estaba en Perú, he estado bien preocupado de moverme el último año de la escuela. Acá, no conocer a nadie, cómo terminar el colegio y todo. Se me hizo algo como que yo no lo iba a disfrutar. Le dije a mi mamá, sabes que esto no va a pasar, esto no va a ser padre para mí. Me está desarrollando la vida, de hecho le dije eso. Y creo que después de un mes le pide perdón, porque cuando conocí a esta gente de esta escuela y nada más que vi como que son una familia, o sea, no son una generación y mis amigos son una familia que se cuidan entre todos. Y me da pena que solo fuese un año, porque me hubiera gustado conocerlos desde antes. Y por eso cuando alguien me dice si prefiero México o Estados Unidos, es difícil porque son muy diferentes, pero por la gente de aquí, México. Muy padre, cómo acogen a los extranjeros, cómo llegamos y no te juzgan y te aceptan tal y como eres. Y la verdad, son una generación muy abierta. Todos me acogieron mucho y me enseñaron muchísimas cosas nuevas y hicieron todo lo posible para que me sintiera como en casa. Hola, chicos, quería decirles que estoy muy orgulloso de todos ustedes, y estoy muy emocionada por su futuro. Y ustedes siempre serán muy especiales para mí porque me conocí ustedes cuando empecé a Peterston, y cuando fuimos en el viaje de la Trabajo, me di cuenta que ustedes son todos increíbles y super grandes personas, muy geniales para estar aquí, y veo la potencial en ustedes, y ustedes han realmente vivido a su potencial, y no puedo esperar a ver lo que ustedes hacen en el futuro. So, have a great graduation season, and good luck next year in university, and you know I'm here if you need anything in the future. Bueno, ¿qué puedo decir? Es una generación que me ha dado muchas satisfacciones. Es una de las pocas generaciones de las que podría decir que me siento muy orgulloso de ustedes porque supieron reconocer errores, y a partir de esos errores, trabajar hacia adelante. Creo que con esa actitud van a llegar muy lejos. ¡Suscríbete al canal! If you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I will do it for you. For you, for you, for you, baby I'm not moving on, I'll love you long after you're gone. For you, for you, for you, you will never sleep alone, I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if you're well and sent you not a thing, will prevent me, tell me what you need, what do you need. I surrender honestly, you've always done the same for me. So I will do it for you, for you, baby I'm not moving on, I'll love you long after you're gone. For you, for you, you will never sleep alone, I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone, you're my crutch when my legs start moving. You're my head start, you're my rugged heart, you're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. For you, for you, baby I'm not moving on, I'll love you long after you're gone. For you, for you, you will never sleep alone, I'll love you long after you're gone. For you, for you, baby I'm not moving on, I'll love you long after you're gone. For you, for you, you will never sleep alone, I'll love you long, long after you're gone. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. I want to thank you for you and long after you're gone, gone, gone. I'll love you long after you're gone, gone, gone. Quiero agradecerle mucho a la escuela, a los profesores, a todos mis amigos Porque parte de eso ha hecho lo que soy ahorita Estoy muy orgulloso de la familia que hemos hecho Yo creo que la forma que nos queremos, que nos apoyamos Cómo disfrutamos es algo que no se ve en todos lados Y solo le quiero decir a la generación que los amo, que los va a extrañar muchísimo Los llevo en mi corazón y me han hecho crecer muchísimo, los quiero Mi mensaje para la generación es que gracias por acogerme Sois parte de mi familia y me habéis demostrado que no se necesitan años para ser buenos amigos Bueno, los amo, somos de verdad la generación más unida del mundo Jamás los voy a olvidar, gracias por todos los momentos Y sé que nos vamos a seguir viendo después ¡Los quiero! Y pues yo les quiero dar gracias por eso Porque yo puedo decir que soy hoy quien soy por ustedes La verdad he estado en muchas escuelas y he tenido diferentes generaciones Pero ustedes van a ser los que más me van a hacer falta y a los que más voy a extraer Entonces pues que los quiero mucho y pues gracias Los quiero muchísimo, están llenos de talento y de la mejor actitud Y qué consejo les puedo dar para la vida Que se conozcan bien y que sigan su pasión Es importante que sepan que somos una generación y siempre lo vamos a hacer Y siempre vamos a ser amigos, gracias Don't lose that spontaneity Don't lose that ability you guys have of being yourselves, of being so open I felt really just welcomed as your teacher Hemos formado parte, yo creo que de una familia Y es una familia que siempre hemos estado ahí el uno para el otro Apoyándonos y las memorias que hemos hecho juntos Yo creo que van a ser muy difíciles de olvidar Y va a ser difícil de olvidar a cada uno de ustedes Y los quiero mucho y gracias por todo Los despido con gusto y con muchísima tristeza Cada uno se va en mi corazón Se queda en mi corazón Y les deseo que les vaya muy bien Gracias por todo lo que me han enseñado durante este semestre, durante todo este año Y les deseo lo mejor hoy y siempre Que siempre sigan sus instintos Que siempre sigan sus pasiones Y que sean felices por siempre Los quiero Año con año nos tocó A nosotros y a ustedes Ver cómo se graduaban distintos alumnos Los veíamos Nos sentábamos en esas gradas y esperábamos a que acabara su show Hoy es distinto Hoy les toca a ustedes irse y nos toca dar el speech Hoy les toca a ustedes irse amigos Y se siente diferente Miren a las generaciones que vienen detrás de ustedes Esperando vivir las aventuras que ustedes vivieron Voltean una vez más y dense cuenta de cuánto les ha dejado esta escuela Cuántos recuerdos Frustraciones Experiencias de aprendizajes No es fácil decir adiós Pero es necesario Vayan Vivan Estudien y dedíquense a aquello que aman Diviértanse y conozcan el mundo Equivóquense y aprendan Sean felices Pero nunca Nunca olviden esta escuela y todo lo que les enseñó Porque esta escuela no la va a olvidar a ustedes Gracias por todo ¡Gracias! 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 Son impresionantes Son impresionantes las extrañas coincidencias de la vida De ocho diferentes países llegamos a una sola escuela De millones de personas formamos nuestra pequeña generación Una escuela que se convirtió en un hogar Y una generación que se convirtió en una familia Una familia con la que cruzamos todas las etapas de nuestras vidas Con quien compartimos lo bueno y lo malo Con quien siempre podemos contar Hoy, la misma coincidencia que nos unió Nos hace tomar diferentes caminos Sentir miedo es inevitable Pues dejar el lugar y las personas con las que crecimos no es fácil Pero el que nos llevemos un pedazo de cada uno de nosotros Nos brinda seguridad para seguir este nuevo camino Gracias a todos ustedes por permitir que los conozjamos Y haber compartido todos estos años juntos Hermanos Hoy nos llevamos increíbles recuerdos que nunca vamos a olvidar Y aunque el éxito nos lleve a lugares muy diferentes El saber que esta generación ya es parte de nuestros corazones Nos dará una felicidad para el resto de nuestras vidas Porque haber sido parte de esta familia Fue mucho más de lo que pudimos haber imaginado Y aunque el éxito nos lleve a ustedes ¡Gracias! 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 Gracias.